Este video que ven aquí es una secuencia de radiografías en las que vemos en la parte superior lo que es el diente temporal, lo que es el diente de leche y abajo viene el permanente, pero es una retención prolongada en lo que es el diente de leche. Y al momento que normalmente sale el permanente y exfolia o avienta lo que es el diente de leche, el diente temporal, pero como el diente permanente está inclinado, no está erupcionando de forma correcta, de forma lineal, de forma vertical. Y lo que vemos aquí es que se hizo la extracción del diente temporal y se ayudó a acomodar y a seguir el caminito con ortodoncia, se hizo tracción del premolar, se hizo tracción de este diente para que pueda erupcionar de forma correcta y alinearlos todos los dientes con ortodoncia. Es una buena forma cuando los dientes ya van por otro lado y recuerda que hay que traccionarlos, hay que sacarlos, siempre hay que traccionarlos o hay que mostrarles el camino como en este caso. Porque siempre los dientes retenidos pueden causar quistes, así es que hay que ver si es extra, si es el que falta, si es el que vamos a acomodar, hay que analizar bien el caso.